A través de Azul Radio Deportes, listo Melvin para el viaje rumbo a Los Ángeles. ¿Cómo te sientes? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, sí, gracias por la oportunidad. Bueno, muy contento por lo que es este viaje. Confiado primeramente en Dios, en el trabajo, en el sacrificio que hemos hecho cada uno de mis compañeros. El cuerpo técnico también, agradecerles por la confianza. Bueno, pues, ¿qué te digo? Muy motivado, confiado en el grupo de compañeros en que haremos las cosas de la mejor manera. Confiados en Dios de que todo el sacrificio que hemos hecho valdrá la pena al final. Invitar también a la afición que se haga presente, que desde ya les ofrecemos un buen espectáculo. Tenemos jugadores con muy buenas cualidades, deportivamente hablando. Así mismo, decirte que estamos bien preparados, ya sea física, técnica, psicológicamente, estamos bien preparados para enfrentar lo que es estos partidos. Sabemos que no son rivales fáciles. México es una potencia mundial. Guatemala igual trabaja bien, pero nosotros no nos quedamos atrás. Nosotros estamos convencidos del trabajo que hemos hecho. Confiados en Dios, como te repito, de que las cosas las haremos de la mejor manera. Saben que México tiene la calidad. ¿Qué se espera con México en el primer juego? Bueno, sabemos que no es un rival fácil, pero igual, como te repito, nosotros también venimos bien preparados. Queremos demostrar que sí tenemos la capacidad de enfrentarnos no solo a México, sino a cualquier selección o cualquier potencia mundial. Por eso te digo, te lo aseguro, de que no es un rival fácil, pero tampoco nosotros no vamos a ceder. ¿Contra Guatemala? Bueno, contra Guatemala ya hemos tenido algunas experiencias. Un rival muy difícil también. Hemos ganado, sí, pero no, como te repito, no ha sido nada fácil. Hemos trabajado para eso, nos hemos preparado muy bien y esperamos darlo todo dentro del terreno de juego. Y, como siempre, dejar a gusto a nuestra afición, que es lo que más nos importa. ¿Qué pasa por la mente del jugador cuando te hablan de México? Bueno, primero que nada, se sabe que es una potencia mundial, ¿no? Pero, igual, los deseos, las ganas de querer enfrentar a ellos, creo que pueden, más que todo. O sea, como te digo, no ansioso de la manera, tal vez, por decirlo así, de querer enfrentarme ya, o tal vez en una mala postura, sino ansioso, o sea, de sentir esa adrenalina, de querer participar y enfrentarse con ellos. ¿Qué mensaje a la afición Ejelina, a los madureños, sobre todo? Bueno, a nuestra afición salvadoreña, invitarles a que estén pendientes de nosotros. Agradecidos también por ellos, por siempre el apoyo incondicional hacia nuestra selección de playas. Y, pues, como les repito, serían...